Beat Pasan los días, se van como el viento Contando historias, recortando sueños Pero una vez más Mi indiferencia estuvo acá Pasan los años y sé bien lo que creo Ya somos grandes, no tanto por dentro Y en este mar Yo no me importan los demás Y todo lo que soy excepto a donde voy No necesito demostrarlo Sé que encontrarás La manera de leer a donde voy Exacto lo que soy No te quepa la luna que te va a encantar Hoy Mi límite es el sol Si algo se va a derrumbar Que sean tus cielos nada más Hoy Mi límite es el sol ¿Cuánto que puede pasar Si tenés toda una eternidad? Y sin embargo podría no alcanzar No te quepen la luna que me da No te quepen la luna que me da Ya no te quepen la luna que me da